Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia Un decanato es un grupo de parroquias formado por 10 parroquias y en la realidad puede ser un poco mayor el número o un poco menor el número de parroquias y decirles que el decanato es un grupo de parroquias que tienen características semejantes, similares en torno a lo social y a lo eclesial, en torno a la Iglesia y en el decanato tenemos la invitación para que procuremos todos nosotros de vernos como hermanos que tengamos un ambiente de fraternidad no solamente los sacerdotes sino también los religiosos y los laicos que son la porción más grande de todo nuestro pueblo consagrado a Dios y en el decanato estamos también todos nosotros llamados a la oración la llamada a hacer la oración como sacerdotes sobre todo lo hacemos en nuestro reunión de decanato pero al mismo tiempo mantener una oración constante aunque estemos cada quien en nuestra parroquia y hagamos nuestra oración que oremos unos por otros como se nos pide en la Sagrada Escritura y también el decanato es un lugar muy especial para seguir aprendiendo entender que Dios nos sigue enseñando a todos nosotros y esto a través de mis hermanos sacerdotes a través de mis hermanos religiosos igualmente a través de nuestros hermanos laicos tenemos que tener esa invitación y esa apertura en nuestro corazón también para seguir conociendo y aprendiendo más y profundizando en el amor de Dios a través de nuestro decanato y miren en lo que del decanato depende es que nuestras parroquias estén unidas y que conformemos planes, proyectos en conjunto que vayan buscando siempre el bien de todas nuestras parroquias pero siempre a la luz de un plan diocesano de pastoral y a través de esta organización de hacer planes, de hacer proyectos todo esto se parte también de la fe que todos nosotros tenemos en Dios y lo hacemos también desde nuestras parroquias porque así como en nuestras parroquias nos hemos reunido con nuestros laicos con los sacerdotes y religiosos para que tengamos nuestro plan de pastoral parroquial así también todo esto que recibimos en el plan de pastoral parroquial lo llevamos también a nivel del decanato ahí también nosotros lo analizamos lo reflexionamos y lo que llevamos en las nueve parroquias tenemos la oportunidad de dilucidar de reflexionar y de ver la luz de Dios para que también a su vez iluminados también por el plan de pastoral Dios es sano podamos también nosotros hacerlo llegar a cada una de las parroquias es una retroalimentación muy grande muy específica que Dios nos pide en nuestros decanatos y por ello cuando decimos nosotros que jugamos parte de un decanato es porque nosotros también integramos una parroquia y en nuestro decanato cuando tenemos también las reuniones se nos invita a que tengamos criterios comunes en cada una de nuestras parroquias de tal manera que a nivel del decanato podamos también nosotros tener lo que son los criterios y sepamos respetarlo todos nosotros de tal manera que cuando algunos de nuestros laicos piden requisitos por ejemplo para el sacramento del bautismo para la iniciación del sacramento del bautismo que puedan ellos con toda la confianza ir y participar o preguntar en otra parroquia y que puedan ellos sentirse dentro de la familia porque formamos un mismo decanato y así como lo hablamos del decanato lo hablamos también a nivel de toda la zona de pastoral que todos tengamos los criterios comunes para saber mirarnos que todos somos parte de una sola familia y también entender que como decanato estamos también todos nosotros llamados por Cristo don Señor a que nos ayudemos con nuestros dones con nuestros alientos con nuestras cualidades que nos ayudemos no solamente los sacerdotes sino que también nos ayudemos juntamente con los laicos sepamos nosotros transmitir también la caridad de los laicos y saber decidir también ver a todos los aportes todas las las cualidades y talentos que también tienen los laicos para enriquecer más en la iglesia por eso el decanato como grupo dentro de nuestra arquidócesis tenemos que saber reconocer que es una gracia más que Dios nos da para que podamos ayudarnos y sepamos que lo hagan todos juntos pero siempre desde un plan siempre desde un proyecto comunes y si es una una planeación orgánica una planeación integral pues ahí van a entrar todo lo que son las pastorales y al mismo tiempo vamos a entrar todos nosotros con nuestros dones y talentos para poder colaborar y participar buscando siempre el bien de todas nuestras queridas nos vemos en el próximo